El licenciado Roberto Ledón Pérez Chica, delegado municipal en San Felipe, pues la visita que le hacemos como medio informativo de San Felipe es una preocupación de que nuestros lectores nos las han hecho a saber a través de comentarios, correos electrónicos de lo que prevalece en el malecón. Cada fin de semana son batallas campales y parece ser que este sábado ya fue donde se rompe la costumbre y fue más allá en horario, en cantidad de participantes y en lesionados. No sé qué reporte tenga usted ahí al respecto. Sí, mira Martín, buenos días. Antes que nada estamos en espera ya de los reportes que nos hacen las partes oficiales que nos hace la dirección de seguridad pública, que no nos tardan en llegar, pero sí tenemos conocimiento que por desgracia ya ha habido situaciones de violencia, principalmente en la zona del malecón, en el horario ya nocturno, a veces para amanecer domingo. Ya estamos tomando cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque sabemos de lo delicado que es esto no solamente para la actividad turística, sino para la propia seguridad de nuestros residentes. La intención es coordinarnos con la dirección de seguridad pública a través aquí de la subcomandancia, pero también si es necesario a través del mismo director de seguridad pública y con el alcalde. ¿Para qué? Para establecer una coordinación y si hay puntos que corregir o puntos que mejorar, hacerlo a la brevedad posible. Pues en razón de que está usted aquí en San Felipe y es el que tenemos a la mano, si estuviera aquí el alcalde se lo preguntaríamos igual. ¿No han pensado en remover al comandante? ¿No funciona? Digo, a la luz de los resultados. Bueno, aquí yo pienso que como en todo hay un orden y hay un esquema. Bueno, tendremos que sí poner los puntos de cuáles son las situaciones que están pasando, pero sí hay un director. En este caso la subcomandancia tiene un superior que es el que se encarga de valor, así como de valor a un servidor. Tenemos gente quien está checando que hacemos bien nuestro trabajo, pero principalmente lo hace la ciudadanía. La labor de nosotros es hacer llegar todas estas quejas o todas estas sugerencias, así como también hacemos llegar de repente las felicitaciones, pues también a veces tenemos que hacer llegar todo lo que la gente le aqueja. Y ya serán los superiores de cada uno de nosotros, en este caso los del subcomandante, o en este caso si las quejas van en contra de un servidor, los que evalúen si nuestro desempeño es el correcto y si somos o no funcionales en nuestro puesto. Licenciado, ¿no creen que la situación ya es urgente? No sé si así se lo haya manifestado a los mandos, al presidente municipal, al director de seguridad pública, al síndico inclusive. Sí creemos lógicamente que cuando tiene que ver con la seguridad de nuestros residentes, de la gente de San Felipe, de los turistas, es urgente. Son temas que el alcalde nos ha establecido siempre como muy delicados, pero siempre para tratar de forma y de manera inmediata, y es la forma en la que lo vamos a empezar a tratar. ¿Esperaremos algún resultado pronto o va a seguir igual? Yo te puedo asegurar, Martín, que así es, que vamos a hacer todo lo imposible para que dentro de esta nueva semana y antes del próximo fin de semana se vean ya acciones concretas para evitar este tipo de situaciones y que San Felipe siga brindando lo que normalmente tienen que brindar o lo que tenemos que ofrecer, que es una playa limpia, segura, y pues bien, no solamente para turistas, sino también para nuestros residentes. Licenciado, no sé si usted ha notado el lamentable estado en que están las patrullas, no sé si desde ahí esté la falla, y me refiero a lo que podemos ver, no traen luces, se ve que andan en malas condiciones mecánicas, ¿no será también parte de que no ha habido el apoyo suficiente a San Felipe por parte del ayuntamiento? Vamos a evaluar, hay muchas situaciones donde desgraciadamente desde que entró la administración recibimos activos e inventarios en muy malas condiciones, no solamente fue el caso de seguridad pública, sino también el caso de nosotros aquí en la delegación, donde el 80% de nuestro parque vehicular o maquinaria de equipo estaba en situaciones muy, muy fuera de servicio, en algunas situaciones ya hay equipo que hasta se dio de baja, entonces vamos a evaluar cuál es la situación, vamos a pedirle al director de seguridad pública que nos eche la mano a nuestra situación, y así como lo hemos hecho de alguna u otra manera, ajustándonos el cinturón para que de alguna u otra manera los equipos o los activos, que en este caso son las patrullas, las motos o las bicicletas, inclusive en la seguridad pública, pues trabajen como tienen que trabajar, pero sí te puedo decir que fue en situaciones que desde la pasada administración nos dejaron ahí, pues ciertos, parecidos a yonques, ya situaciones muy desgastadas. Licenciado, fíjense que en cuanto a lo del ERI, que no es un asunto de responsabilidad de ustedes, es capitanea de puerto, pero después del hundimiento del ERI, ya se están solicitando los, y porque es los mismos pangueros, como se les dice, o los prestadores de servicios turísticos de pesca deportiva nos lo comentaron, de que ahora ya están pidiendo los seguros, ya están, por lo que marca el reglamento. Y bueno, pues, como dice el dicho, después de niño ahogado, tapan el pozo. Esperemos que en el malecón no vaya a ser que necesita haber un muerto para que voltee para acá la autoridad municipal. Y me refiero a la del centro, de la cabezada municipal. Bueno, nosotros creemos que no tiene que ser así, si de alguna u otra manera reconocemos y en su momento le pedimos a Capitanía que reforzara las cuestiones de media seguridad, aunque no somos una autoridad totalmente responsable dentro de lo que es el mar de Cortés, pero sí somos corresponsables en muchas situaciones, le pedimos a Capitanía que fuera un poco más exigente en sus situaciones, y en lo que conlleva más que nada a embarcaciones con pasajeros. En este caso, y viendo la cuestión de lo del malecón, le estamos pidiendo a Capitanía y a la Semana, a la Secretaría de Marina, por la buena disposición que ha mostrado en muchos trabajos conjuntos, como operativos de Cruz Roja, junto con Cruz Roja, para rescate y salvavidas durante la Semana Santa y fechas festivas, inclusive lo echaron a volar la semana pasada y nos hemos coordinado bastante bien, pues les voy a sentarnos las autoridades responsables en esto y buscar mecanismos o propuestas que nos ayuden a tener unas playas un poquito más seguras en lo que es principalmente las playas públicas de San Felipe. ¿Y el malecón? Precisamente, pues es el punto donde se concentra mayormente el cúmulo de turistas, entonces sí, habrá que buscar propuestas inmediatas para controlar el tráfico, principalmente embarcaciones, en este caso de pescadores o de recreativas, como son los bananeros o la gente que se dedica a los paseos en barco. Eso es muy importante, pero ¿y lo que sucede en la cantina más grande? Bueno, ahí hay una propuesta, yo te comentaba ahorita, anterior a la entrevista, que hay unas propuestas que están siendo evaluadas a consideración de nuestros superiores, donde empezamos ya a partir del mes de agosto, si Dios quiere, poquito antes, con medidas ya de control de accesos, control de tiempos para la cuestión de ingerir bebidas alcohólicas en el área del malecón, específicamente también en la parte de la playa, para varios, para prohibir la pernocta que nos ha traído una serie de situaciones, darle opciones al turista, darle información y ofrecer un lugar más seguro y limpio. Gracias.